Bienvenidos a este nuevo webinar de Admiral Markets, denominado Sesión de Live Trading. Mi nombre es Ángel Rubilar y vamos a comenzar el análisis del día de hoy, como todos los viernes. Para los que ya están habituados a nuestro webinar, de imagen familiar, para los que no vienen por primera vez, les presento nuestro aviso de riesgo. Tienen que ser conscientes de cuáles son las implicancias que tiene esta actividad, por tanto es importante que lo lean. Recordarles siempre que nuestro webinar, especialmente este, no es nunca una recomendación de compra o venta. Nuestros webinars son siempre con un fin netamente educativo. Se los dejo ahí 30 segundos para que lo lean. Gracias. 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 nuestra presentación, sino que nos vamos directamente a MetaTrader. Pero antes, vamos a pasar por el calendario económico de nuestra página. Calendario económico lo pueden encontrar acá, admiralmarket.cl, la parte de análisis y calendario de Forex. Le pueden colocar la hora, el idioma y el filtro. Si bien, ahora que tuvimos, vamos a cambiar un poco la hora de acá. Dame un segundo. Vamos a dejarla en Santiago. Ahora tenemos la número 38 en este minuto y esto fue a las 8 y 30, noticias de alto impacto. Acá las podemos filtrar por alto impacto. Esto es un semáforo, así que es muy fácil. Y para las principales monedas que vemos, Reino Unido, para ver, vamos a agregar la Unión Europea, vamos a agregar Japón, vamos a agregar Nueva Zelanda y Australia, para ver las divisas mayores. Aplicamos el filtro y vamos a tener este resultado. Por tanto, hoy día se da la nómina de empleo no agrícola y el esperado era 164.000 y el resultado fue 38.000. Muy por debajo. Igual que la tasa de desempleo, la balanza comercial. Por tanto, vamos a tener mucho, mucho movimiento en MetaTrader. Lo que se refleja, que nos vamos a brodolar, es lo siguiente. Vamos a ver esta cantidad de velas gigante. Si me dan un segundo. Podemos ver cómo el resultado de la noticia fue gigante. esta vela fuera de lo común. Vamos a acostumbrar estos niveles, más o menos, y podemos ver esta vela gigantesca. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurran estas velas gigantescas? Los scalpers les encantan. Y que pueden ir saltando de acá, acá, acá. Nosotros, un poco más a largo plazo, vemos que es lo que ocurre con las tendencias. Estamos viendo, estamos llegando a este mismo rectángulo, donde podría darse una lateralidad del precio. Vamos a cambiarle el color al rectángulo. Para poder diferenciarlo. Si nos damos cuenta, ¿qué ocurrió con el precio anteriormente en este lado? Acá y acá hubo lateralidad. Un retroceso sí podría ser, pero ya que esta tendencia, que pensamos que se estaba formando en estas áreas, no tiene mucha consistencia luego de este patrón. El futuro aquí es incierto. Probablemente, como ven, se devuelva hasta dónde. Vamos a correr probablemente hasta estos niveles. Y después, no sabemos si es que va a lateralizar o a continuar la tendencia. Así que, luego de la noticia, el panorama es muy, muy incierto. Recordarle que, luego de dos horas ocurría la noticia, uno puede ver el real impacto en el mercado para saber si es que cambia la tendencia o continúa la tendencia. Ok. Vamos a pasar luego al WTI. Como ven aquí, teníamos los puntos de pivote ayer. Vamos a quitarlos. El WTI ha estado, si lo vemos en H4, lateralizando. Tenemos un Fibonacci acá también. Vamos a sacarlo. Tenemos una línea de tendencia acá que fue rota. Y esta línea de tendencia que parece haber sido respetada junto con los niveles de precio. Es importante saber que acá ha habido un freno importante y que el próximo precio podría ser acá, los 48.79 de rebote, para ir a buscar nuevamente los 50.03 e intentar romperlo. Es el panorama que tenemos para el petróleo, que últimamente ha estado en boca justamente por estos niveles de 50 dólares el barril que nos habían dado antes. Vamos a revisar ahora lo que fue el dólar neos holandés, que llevaba una alza desde principio de semana y que se había alterado justamente por la noticia. Vamos a ver la panorámica general. Había un freno de tendencia en cambio más o menos del 27 y 28 de mayo en dirección alcista. Por tanto, podemos aquí esperar que luego de algún retroceso continúe esta dirección. Si me dan un segundo. como podemos ver acá, tuvimos un freno de mercado en este piso con una posterior alza. Al tener ya dos puntos, podemos trazar una línea de tendencia, más o menos así. Y siempre podemos ir formando nuevos canales, como era lo esperaba hasta ayer ahí. Que hasta el momento sea respetado. Recordar como niveles, siempre mirar a la izquierda y ver dónde ha habido alguna acumulación de precio. Por tanto, el panorama después de la noticia podría hacer un retroceso a esta línea de tendencia y posterior continuación. Se vendría haciendo de esta manera. Va a haber un retroceso más profundo. Va a buscar este nivel antes de ver si es que rebota o rompe definitivamente a buscar el nivel de piso. Es importante que ustedes tengan en cuenta que estas son probabilidades solamente. Y que tienen que estar preparados y que siempre tienen que ocupar este plazo. Siguiendo ya con un poco lo que ha ido pasando, teníamos acá una tendencia bajista. Que podíamos ver desde aquí a aquí. De aquí a acá. Y ya podíamos advertir el freno en esta área. Ya se nos estaba poniendo más o menos lateral. Y compartíamos un piso más o menos común. Que vamos a dejar en ese nivel. Existe un robote grande, gracias a la nómina de empleo no agrícola. Y por tanto, les recomiendo esperar qué es lo que va a pasar con la noticia. Ya que podemos ver que la tendencia hacia el alza generalizada ya tenía un freno, dos y tres frenos. Así que es muy probable que tengamos un retroceso en esta moneda. Siguiendo con el australiano, vamos a ver qué es lo que teníamos previo. Teníamos una tendencia bajista marcada. Con frenos en esta área. Y un pequeño empujón al cista. Como nivel interesante a romper, vendría siendo este. A ese precio. De lo contrario, nos vamos a quedar buscando más o menos estos precios. Es más o menos en el panorama post-noticia para esta moneda. Vamos a ver lo que pasó acá con el dólar canadiense. Como pueden ver, se movió harto gracias al non-farm. Teníamos una cierta inclinación al cista con un tope acá. Y con máximos cada vez más pequeños. Por tanto, una inclinación y presión hacia la baja. Pero un freno marcado importante en este nivel. Perdón. Es importante saber que ya ahora a las 10 de la mañana viene otra noticia. Y una vez ocurrida, vamos a poder decidir cuál va a ser la dirección del día. Ojo que el viernes, en la tarde, no es un día que tenga demasiada certeza en cuanto a la dirección. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Es importante ver este freno de mercado que si fuese roto, vamos a ir a buscar el siguiente nivel, que va a estar acá. Si hubiese un rebote, vamos a estar buscando este nivel de precios más o menos. Por tanto, es importante tener paciencia y saber esperar el rebote o la ruptura de este nivel. Y ya para el dólar yen, teníamos una tendencia agita que se ve desde aquí más o menos. Si la vemos, en este 4 teníamos un techo que no fue roto y posterior baja. Podemos ver acá entonces las bajadas del precio. Y cuál había sido su pequeño retroceso en el día de ayer. Y una segunda. Y una segunda. Podemos ver la continuidad. Nosotros no la esperábamos tan pronunciada, pero sí esperábamos esta continuidad bajista. ¿Hasta qué nivel? Vamos a ver acá en H4. El siguiente nivel a romper viene siendo S. Por tanto, puede que se demore, pero es probable que llegue a ese punto. Quisiera saber a esta altura si le han quedado dudas de los pares que hemos revisado en panorámica general. Y si han visto cuál es el impacto real que tiene una noticia con un resultado negativo, positivo, bastante fuerte. Son velas bastante grandes de mercado. Como podemos ver acá, velas bastante grandes. Ok, vamos a volver entonces a la presentación. Una vez que ya hayamos analizado el programa general de mercado, el calendario económico, podemos continuar. Los invito a ponerse en contacto con nosotros, ya sea por correo, por teléfono, por Skype. O simplemente chateando nuestra página, ahí se encuentran las direcciones. Recordarle que mi Skype es arubilar.amc. Siéntanse libres de agregarme, de preguntar. Y siempre nos pueden encontrar en nuestra página y en nuestros correos. Para la gente que no es de Chile, ahí está el teléfono de nuestras oficinas en Chile. Si es que gustan llamarnos. Como última recomendación, siempre coloque un stop loss. Ustedes vieron recién el tamaño que tienen las velas de mercado cuando hay una noticia importante. Por tanto, hay que estar protegidos. Se dice que la inversión es riesgosa. Sí, existe un riesgo. Por ese riesgo nosotros, a través del stop loss y la gestión de riesgo, lo tenemos dominado, medido y controlado. Eso es lo que le quita ese tan riesgoso a las inversiones. Los invito a que vean los webinars de Emilio, de gestión de riesgo, mío, de stop loss, para que aprendan ya un poco más cómo es que se coordina esto. Siempre pueden estar preguntándonos, a cualquiera de nosotros, a Nicolás, a Anwar o a Emilio. Y nosotros los vamos a ayudar. Así que solo pregúntenos. Darles las gracias por el tiempo invertido. Desearles que tengan bonos trade, que se sigan formando como traders, que tengan el estudio constante, que nos pregunten a nosotros como asesores. Para eso estamos. Y desearles que tengan una muy buena mañana. Cualquier duda, me escriben o me contacten. Que estén muy bien. Hasta luego.